El retiro para mí ha sido un antes y un después en el desarrollo de mi persona a nivel emocional, he comprendido muchísimas cosas y he conectado con el amor universal como jamás pensé que lo harían. Estoy eternamente agradecido a la escuela. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.